hey un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy vamos a estar haciendo un conociendo a iron meat bueno ya que el día de hoy les he traído ya varios análisis de algunos juegos que he estado probando esta semana y es que bueno estoy un poco retrasado y me han mandado un montón de aquí estoy tratando pues de ponerme al día pero evidentemente no puedo hacer un review así sin antes jugarlo y darle un merecido tiempo a cada juego sería injusto sacar un review habiendo jugado apenas 10 minutos verdad sin embargo hay juegos que en 10 minutos puedes decir me encanta y lo voy a seguir jugando y eso es exactamente lo que me ha pasado con iron meat es un juego que pues es básicamente una versión de un contra es un run and gone pero con el estilo más clásico que te puedas imaginar y es que recientemente tuvimos una nueva versión de contra si recordarán se las traje aquí al canal y la verdad es que bueno no es un mal juego pero una de las cosas de las que más me quejé particularmente fue de su estilo gráfico que era bastante genérico desde mi punto de vista y no ofrecía absolutamente nada pues iron meat viene a cambiar todo eso y es que ha dicho no nosotros si vamos a hacer un contra que no sea un contra y es que este juego señores es lo que está de verdad es lo más cercano que van a conseguir a un contra clásico primero tiene unos gráficos pixel art bellísimos son realmente muy bonitos y eso obviamente para mí ya tiene cinco puntos sólo por eso o sea ya sólo por eso tiene cinco puntos no importa que tan malo sea el juego ya es el pixel art me ha ganado la verdad que se ve muy muy bien pero luego cuando estás jugando es que el juego de la verdad se controla muy bien las armas están muy bien los niveles están muy bien los enemigos están muy bien la diversidad está muy bien es que todo este juego lo hace bastante bastante bien bueno quizás no todo debo decir honestamente y vamos a empezar un poco a hablar entonces de lo que es el gameplay que este es un juego bastante típico vas a ir de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba al menos en los niveles que he probado no bastante típico pues matando todo lo que se atraviese por el camino con las diferentes armas que consigues como armas puedes tener dos tal cual como los juegos ya mencionados no y bueno en ese caso pues vas a poder tener dos armas que como siempre en el caso de morir pues vas a perder el arma que estuvieras usando en ese momento por lo tanto puedes ir cambiando constantemente para asegurarte de que en el caso de muerte no pierdas el arma que te interesa armas he encontrado montones la verdad que tiene una gran variedad de los juegos que más he visto creo que contado por lo menos seis o siete armas diferentes lo cual pues da bastante variedad a la hora de jugar si esto no fuera suficiente además al menos hasta donde yo vi creo que cada arma tiene dos variantes es decir cuando agarras la misma arma dos veces la misma se vuelve más poderosa con esto pues la verdad es que visualmente no cambia mucho me hubiera gustado que tuviera un cambio visual un poco más grande pero normalmente lo que suele ocurrir es que se vuelve de color verde aunque el caso por ejemplo de la metralleta ésta se vuelve como dos especies de láser verde pequeñitos pero esencialmente sigue siendo una metralleta pero más poderosa y esto está bastante bien que no se puede ir mejorando no se queda únicamente ahí en una sola vez entonces si hay alguna arma particular que te guste mucho si la puedes mejorar una segunda vez o una primera vez dependiendo cómo lo vea y de este modo tener esa misma ama pero muy potente por ejemplo hay una que cuando dispara genera como un pequeño una explosión que parece un campo de fuerza cuando la toma por segunda vez esta explosión se hace bastante grande creando un campo de fuerza bastante considerable de modo que en esos voces que disparan muchas balas como loco entonces tienes la oportunidad justamente de que cuando le pegue a las balas está crea este campo de fuerza en esa pequeña explosión destruyendo todas las otras balas entonces puedes jugar mucho con el tipo de armamento que tienes para que te ayude además de esto me encontré que hay como algunos poderes adicionales que no son armas que sino que van como son como poderes adicionales temporales uno de ellos es que te vuelve más rápido y disparas más rápido entonces esto es como una especie de velocidad de velocidad temporal y está reflejado por un pequeño rayo otro poder que me encontré es uno que básicamente disparas al mismo tiempo en las ocho direcciones una pequeña bala esto va adicional al arma que tiene eso si duran poco por lo tanto pues tienes que aprovecharlo en ese momento lo único que me quedó al menos hasta los niveles que llegué un poco así es que nunca encontré como otras armas es decir no armas sino como otros poderes por ejemplo no hay una granada o algún tipo de poder o no encontré cómo activarlo o no sé si me lo dan después pero no hay ningún poder de esos que normalmente tienes que te ayuda a vaciar toda la pantalla de enemigos acá no encontré absolutamente nada de eso es decir todo solo tienes tus armas en los dos power up que les comenté y eso es todo entonces me parece que sigue siendo más que eso es bastante suficiente considerado sobre todo con algunos otros juegos pero pues me pareció extraño que no tuvieras eso también evidentemente como todo juego que se preside este estilo tienes la capacidad de hacer que el personaje se mantenga fijo ok entonces qué quiere decir que cuando dispares no te muevas porque a veces pues necesitas quedarte en un solo sitio y como cuando estás apuntando hacia izquierda o derecha te vas a mover un poco pues lo mejor es usar esto esto obviamente lo hace utilizando r o l los botones los trigger no los gatillos entonces ahí te quedas parado en el sitio disparando en cualquier dirección lo otro que te recomiendo es cuando esté jugando lo hagas con los direccionales con el gamepad porque me di cuenta que con el joystick el problema que tiene es que cuando quieres disparar digamos apuntando en diagonal hacia abajo normalmente sueles moverte y esto pues la verdad te va a causar muchos dolores de cabeza en muchos casos cuando esté jugando porque pues si quieres disparar hacia abajo y en diagonal a menos que esté presionando r pues siempre te vas a mover mientras que con el gamepad puedes controlar mejor eso y en muchos casos no te tienes que mover para nada ni si aunque no tenga el r o el l presionado entonces eso lo lo recomiendo mucho como les dije y lo que han visto pueden ver que el pixel art del juego está muy bonito tienen diferentes niveles de profundidad con bastantes animaciones de todos los elementos que están en pantalla tiene una gran cantidad diferente de enemigos los niveles son bastante largos los jefes son bastante interesantes también debo decir me han gustado bastante que tienen bueno de hecho bastante ya bastantes veces así que dejemos de decir bastante porque es bastante cansón que diga bastante a cada rato así que lo que sí puedo comentarles es que el control está muy bien no hay ningún tipo de problemas que puedas decir oye no salte por culpa del control control no me ayudó el control es pesado el personaje se controla perfectamente bien por lo que no vas a tener ningún tipo de inconveniente en eso los enemigos como dije son muy variados o sea tienes una cantidad enorme diferente por supuesto están los enemigos básicos que se van a repetir mucho pero siempre los están colocando como en diferentes situaciones en haciendo diferentes cosas pero además siempre te van agregando nuevos enemigos entre los que ya conoce entonces esto va generando una variedad bastante más diferenciada respecto de otros juegos y es que la verdad es que comparado con el contra que tuvimos hace poco para mí este es muy superior tanto en música como en gráficos como en gameplay lo como digo lo único que he hecho de menos es eso de no tener nada para poder vaciar la pantalla nuestro super power ops y lo que sí te dan en el juego son diferentes digamos vas consiguiendo como es 15 del personaje para vestirlo de diferentes formas bueno no sé si son diferentes personas en realidad o estás vistiendo el personaje de diferentes maneras pero además de los cambios de color también tienes cambios de ropa por así decirlo en vez de ir con un traje tipo saben de policía así como que bien protegido puedes ir casi que con una chamarra y ya está entonces esto también pues está bien es un incentivo adicional como digo no he llegado lo suficientemente lejos en el juego todavía como para determinar si no hay otra cosa pero ya con lo que vi no que es cerca de una hora de juego y habiendo pasado varios niveles el juego me ha encantado y lo recomiendo bastante así que si estabas buscando algún run and gone recomendable que te quitará el más sabor de boca de que te dejó contra o tienes tiempo que no encuentra un juego de este estilo que valga la pena desde mi punto de vista iron mid realmente está muy bien y lo recomiendo a cualquiera que tenga un interés en este género así que bueno amigos pero es que este vídeo como siempre te haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego